¿Cómo van? Este... Híjole, la verdad a mí sí se me está haciendo súper rudo, sobre todo por la panza. Al principio como que dije, bueno, y yo trato de hacer todo lo mismo con Isabela, pero... Ayer sí me dolía caño en la panza, se me puso morada y... Pues obviamente el solo hecho de sentarme en el piso y pararme es un ejercicio como de pesas y súper complicado. Entonces ya traté de estar más leve, lo bueno es que está Héctor aquí, pues lo que puede apoya, porque obviamente también está haciendo home office. Y pues eso es lo que ha estado padre, pero sí. Ya esta panza ya no la aguanto. Pero bueno, cuéntenme cómo van ustedes y... Pues les voy a pasar aquí información de cosas con las... Lo primero es darles esta súper noticia, que... Es que mi amiga Mitch sacó por fin su línea de zapatos y están espectaculares. Por favor vayan aquí, denle su iPop y hagan shopping mientras estamos en cuarentena y una marca mexicana. La otra, pues recuerden que está el podcast, también si tienen tiempo en casa mientras hacen los talleres del hogar, mientras la criatura...